4 sextos de 6, primero empezamos colocando acá 4, sextos significa siempre 6 debajo o sea sobre 6 D es por y ahora viene 6, siempre que haya multiplicación cualquiera de estos de arriba se puede simplificar o dividir entre el número que está debajo, por ejemplo acá 6 y 6 se pueden simplificar, es más aprovechando que son iguales se pueden eliminar siempre uno de arriba con uno de abajo así que queda solamente 4 como respuesta final y ahí termina, si es que no fueran iguales no se eliminarían, se simplificarían por ejemplo sacando mitad y mitad etcétera, en este caso ahí termina